Música Vinieron malos tiempos, todo cambió para los dos De la arriba a la abajo hay un solo paso Ese paso nos vino y nos costó trabajo En aquellos tiempos éramos dos amigos Solíamos ir a los mejores hoteles Vivíamos la vida sin compromisos Solíamos pasar el tiempo jugando al tenis Los bares por las noches no nos faltaban No encontramos mujeres que nos rechazaran Vivíamos felices, parecía todo un cuento de hadas Vinieron malos tiempos, todo cambió para los dos De la arriba a la abajo hay un solo paso Ese paso nos vino y nos costó trabajo No costó trabajo tener que renunciar A esos bellos hoteles que frecuentábamos A esas canchas de tenis donde triunfábamos A todas esas mujeres que ahora no encontrábamos Y queda muy claro que todo lo habíamos perdido Ahora ya no quedaba nada del buen tiempo Tuvimos que acostumbrarnos con gran trabajo A acabar por dinero muy metidos en el tajo Vinieron malos tiempos, todo cambió para los dos De la arriba a la abajo hay un solo paso Ese paso nos vino y nos costó trabajo